Agradeciéndole al general Rodríguez su intervención. Presidenta, muchísimas gracias. De nuevo un saludo a todos los asistentes. Primero, quisiera iniciar expresando nuestro rechazo a los hechos que llevaron a la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, así como a los muy dolorosos hechos que se han presentado en distintas ciudades del país y que han sido producto del vandalismo y de la violencia. Primero, quisiera reiterar también ese rechazo al vandalismo, a la violencia, al terrorismo y expresar la solidaridad del Ministerio de Defensa Nacional, del Gobierno Nacional, con las familias de los fallecidos, de los heridos, tanto civiles como policías. Acá nos duelen todos. No puede haber víctimas de la violencia. A raíz de estos hechos vandálicos que han tenido ocurrencia recientemente en Colombia. Quisiera primero centrar mi intervención en lo que hemos hecho con ocasión del caso de la muerte del señor Javier Ordóñez. Desde el primer momento, la Policía Nacional y el Gobierno Nacional han reconocido que este es un hecho que está por fuera de los protocolos, de las reglas y de las normas con las que debe actuar un policía. Aquí no estamos frente a la actuación de policías. Acá estamos frente a la actuación de criminales. Y eso lo quiero decir claramente porque este hecho no puede acabar con la reputación y con el buen nombre y el cariño que los colombianos le tenemos a la institución policial. Como corresponde en un Estado de Derecho, desde el primer momento se adelantaron las diligencias penales y disciplinarias. Las diligencias disciplinarias en una primera instancia por parte de la Inspección General de la Policía Nacional en donde se tomaron medidas de suspensión que fueron casi inmediatas en relación con el personal policial involucrado en los hechos. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, solicitó la investigación y esta ha sido remitida desde el pasado 11 de septiembre para que continúe las indagaciones disciplinarias. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación penal y ayer tuvimos conocimientos de las primeras decisiones de las órdenes de captura que ya se han librado por estos hechos. Decirles que estamos comprometidos para apoyar a las autoridades judiciales y disciplinarias y que el deseo es que dentro del menor tiempo posible se individualicen las responsabilidades en este caso y se sancione efectivamente a los responsables. En un segundo tema quisiera hablar sobre las acciones que hemos emprendido en materia de las denuncias que se han venido presentando sobre posibles usos excesivos de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional. En este punto quiero ser clara y es que el Presidente de la República, el señor Ministro de Defensa Nacional han dado instrucciones precisas para apoyar el diligenciamiento de todas estas investigaciones y han dispuesto a brindar apoyo a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Inspección General de la Policía Nacional con el fin de identificar, individualizar y verificar si existen o no posibles usos excesivos de la fuerza. Desde el primer momento se ha puesto a disposición el personal que estuvo en esas horas atendiendo los actos vandálicos y adicionalmente se han puesto a disposición de la Policía Judicial del CTI las armas con el fin de que se hagan las pruebas técnicos-científicas que van a determinar en qué circunstancias se han utilizado las armas de fuego y si eso constituye un uso excesivo de la fuerza o no. En este sentido yo quiero aprovechar este espacio, señora Presidenta, señores senadores, participantes en esta audiencia pública, para hacer un llamado a la responsabilidad. No podemos hacer señalamientos de autorías individuales sin que se hayan establecido las autorías individuales. Entonces, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se hizo uso de la fuerza y determinar si estas circunstancias corresponden a usos excesivos de la fuerza. Cualquier valoración que se haga sin tener estas decisiones judiciales es una valoración subjetiva e irresponsable y no podemos estigmatizar a toda una institución por la responsabilidad de hechos que corresponden a responsabilidades individuales. Todos los hechos están siendo investigados. Esa es la instrucción. Todas las denuncias, todas las quejas, todos los videos se han puesto a disposición de las autoridades judiciales y disciplinares competentes para que en el marco de procesos que están regidos por la ley sean investigados, sean verificados y se determine qué fue lo que pasó en esos hechos. Ya mi general ha explicado sobre las investigaciones que se vienen adelantando, sobre las pesquisas y las pruebas técnico-científicas que se están haciendo con el fin de determinar esas responsabilidades. Aquí la posición del gobierno es clara, total transparencia, garantías para la investigación y sobre todo garantizar, preservar la legitimidad de una institución tan importante para el país como es nuestra Policía Nacional. En un tercer apartado de esta intervención quisiera referirme a los actos de vandalismo. Y aquí es importante llamar a la verdad, dar el debate en la dimensión que corresponde, señores senadores. ¿Por qué? Porque aquí hay que dejar muy claro, si bien el hecho en donde muere el señor Javier Ordóñez es un hecho completamente reprochable que ningún colombiano acepta y en donde estamos en una sola voz pidiendo que se haga justicia, hay que dejar muy claro que lo que se presenta entre el miércoles y el domingo es un hecho de vandalismo y violencia en Bogotá, que nada tiene que ver con el rechazo que la muerte del señor Javier Ordóñez genera en la ciudadanía. Por el contrario, estamos frente a hechos coordinados, sistemáticos y planeados por parte de organizaciones al margen de la ley. El único objetivo de esos hechos vandálicos y terroristas es atacar la institucionalidad y atacar la legitimidad de nuestra Policía Nacional. La información de inteligencia es clara y esa información de inteligencia está constituyendo criterio orientador a la luz de la Ley 1621 de 2013 en las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo. Porque aquí no nos podemos negar y no nos podemos mentir. Aquí hay presencia de células terroristas, del ELN y de la disidencia de las FARC que quieren acabar con la institucionalidad, que quieren afectar la estabilidad del país y que quieren, bajo un discurso y enmascarados en un derecho constitucional sagrado, acabar con la legitimidad de nuestras instituciones. En eso no podemos mentirnos. Adicionalmente, estas líneas investigativas están avanzando, estamos trabajando fuertemente en fortalecer las capacidades de inteligencia y su integración con las capacidades de investigación criminal, que van a ser fundamentales en la desarticulación de estas células. En este punto es muy importante hacer un llamado a todos los alcaldes del país, porque ellos son las primeras autoridades de policía. La coordinación que haya entre las autoridades de policía va a ser fundamental para proteger a nuestras ciudades y para proteger a la población. Finalmente, quisiera pronunciarme en esta intervención sobre el proceso de profesionalización y modernización de nuestra Policía Nacional. El gobierno del presidente Duque, desde diciembre del año pasado, expidió la política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En esta política Marco se establecen las líneas para trabajar articuladamente todas las autoridades de policía, incluyendo la Policía Nacional. Dentro de esta política hay líneas fundamentales y muy claras en materia de profesionalización de la Policía Nacional, adoptándose una nueva visión sobre el modelo de vigilancia y adicionalmente dando un especial énfasis a la profesionalización del servicio de vigilancia. Este es un hito porque no se había trabajado la profesionalización del servicio de vigilancia y en eso la política es muy clara y venimos trabajando desde diciembre del año pasado. Tenemos que seguir robusteciendo cada vez más nuestras instituciones, nuestra fuerza pública y, por supuesto, nuestra Policía Nacional, que es ejemplo ante el mundo. Yo quisiera recordar en esta audiencia pública que los colombianos nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra Policía Nacional porque es referente internacional frente a otras policías del mundo por ser moderna, por ser profesional, pero también por ser respetuosa y garante de los derechos humanos. Finalmente, quiero cerrar mi intervención reiterando que aquí hay un compromiso total con la transparencia, con la vigencia de la ley, con el respeto por los derechos humanos y reconociendo el trabajo de más de 160.000 hombres y mujeres que hacen parte de nuestra Policía Nacional. Agradecerles a ellos su sacrificio porque el servicio público que les ha sido encomendado es un servicio público completamente especial. Ellos están encargados de proteger la vida e integridad de los colombianos a costa de la suya. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias.